¿Qué es la Semana de las Artes? ...y teatro, con la coordinación de la Tecnicatura de Gestión, que son los oradores, los que arman las glosas, los que ordenan que esto funcione. Yo estoy orgulloso de mis alumnos. La verdad que ellos hacen un gran esfuerzo. Hasta tercer año cursan un promedio de 13 materias anuales, lo que significa que estos chicos están metidos acá desde las 6 y media de la tarde hasta las 12 de la noche, casi todos los días. Y después estudian y nosotros les exigimos y ellos se ponen las pilas. Así que la verdad que es un orgullo verlos trabajar y desempeñarse y esforzarse. Y bueno, esto también un poquito para ellos, ¿no? Mostrar un poquito el fruto de todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que han hecho dentro del año. Si bien en este aspecto vemos la parte artística, ellos trabajan un montón en toda la parte de su formación pedagógica o su formación docente. Primero, es hermoso vivir de esto. Imagínense que mi trabajo sea tocar, cantar con mis alumnos, disfrutar de la música, que es mi especialidad. Lo mismo pasa con los otros lenguajes. Es hermoso vivir de la música. Es hermoso vivir de la docencia. Es una profesión muy noble que hoy está mirada en menos, que hay que rescatar y hay que poner al docente en el lugar que corresponde, como coformador de las personas, como constructor de ciudadanía, que es el docente. Así que los invito a que vengan, que estudien en todas las carreras artísticas que tenemos. Todas nuestras carreras tienen una buena salida laboral. Todos van a tener lugar donde desarrollarse. Así que está abierto, están abiertas las inscripciones, tanto para las carreras como para la tecnicatura. Así que que vengan, que se inscriben, que ingresen, que lo van a pasar bien. Van a disfrutar. Y es una actividad compleja. Nosotros podríamos decir que solo enseñamos música, pero no es así. Enseñamos música, hay escuelas donde dan de comer, donde acompañan a los chicos en un montón de actividades. Salimos a hacer visitas a otras escuelas con ellos, hacemos actos, hacemos 150.000 cosas y estamos toda la mañana y toda la tarde con sus hijos. Así que imagínense la importancia del rol. Nos entregan sus hijos, que es lo más importante que tiene un hombre y una mujer en su vida. Así que vean la importancia de nuestro trabajo. Tenemos a sus hijos durante gran parte del día a nuestro cargo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!